A 17 años de que Andrés Manuel López Obrador convocara al inicio del movimiento de resistencia civil, las posturas encontradas entre los actores políticos y la falta de voluntad de los distintos órdenes de gobierno han evitado dar solución a la legítima demanda ciudadana en tarifas eléctricas justas, reconocieron representantes de distintas fuerzas políticas en la entidad. La diputada local de Extracción Priesta Lorena Biorregar de Los Santos afirmó que el problema de la resistencia civil se ha atendido de manera ineficiente, desde versiones partidistas y en el mejor de los casos, como parte de esfuerzos aislados con resultados nulos. El dirigente municipal del PRD, Antonio Solís Calvillo, aseveró que mantendrán la bandera de la resistencia civil hasta que se logren tarifas preferenciales para la entidad. Por su parte, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional, Rodolfo Lara Lagunas, indicó que el borrón y cuenta nueva es la única solución para el adeudo que los tabasqueños presentan ante la CFE, debido a que la mayoría de la población en la entidad tiene sueldos que no superan los dos salarios mínimos o está desempleada. Sostuvo que una de las propuestas de Morena es que el cobro de luz se realice de acuerdo a un tabulador que asigne tarifas según los ingresos de cada usuario. Asimismo, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Ábalos Ramón, indicó que el borrón y cuenta nueva no es una solución ni equilibrada ni equitativa, considerando a los usuarios que sí han pagado en tiempo y forma el consumo de electricidad durante años, pese a las elevadas tarifas eléctricas. Informo para Grupo Presente Multimedios, Heriberto Villegas.